¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente estamos nosotros por aquí y vamos avanzando un poco más con Rise of Kingdom. Ustedes saben que cada vez nosotros venimos por aquí a full, pues prácticamente haciendo todos los eventos. Si nos damos cuenta, no nos quedan muchas gemas, no nos quedan muchas gemas. Está un poquito complicado el tema de conseguir materiales. Entonces, pues en este momento prácticamente que le estoy dando mucho beneficio a lo que serían los materiales para los equipamientos y todo esto. Como ya hemos visto por aquí, tenemos una buena cantidad de equipamientos en nuestra marcha principal. ¿Podemos seguirlo mejorando? Sí, podemos seguirlo mejorando, pero todavía me hace falta. Me hace falta muchos materiales, ya que cada mejora que nos pide por aquí con respecto de los equipamientos para nuestros comandantes piden demasiado, ¿ok? Piden demasiado. Hay que esperar muchísimo tiempo. Prácticamente que las personas que ya son antiguas por lo menos tienen que estar bien avanzadas aquí. Y una persona nueva, pues, es la que va a sufrir más en llegar hasta ese punto. A menos que le metas dinero, bueno, puedas estar avanzando poquito a poco, pues, en todo lo que Razor Kingdom nos traiga, ¿no? De eventos, Casa de la Historia, Eventos del Huevo, Casa de la Esmeralda... Bueno, tantos eventos que la verdad que son beneficiosos, ¿no? Beneficiosos para que nosotros podamos avanzar. Y bueno, este, con respecto de Ebro, con respecto de este, el evento que tenemos ahorita, fíjense, es la Boutique Mercader. Para nosotros poder hacer el evento hoy, tuvimos que hacer 25 tiros ayer, ¿ok? Porque tenemos una serie de cofres aquí en el evento de la Esmeralda, que bueno, nos van a dar recompensas. Ahora, las mejores recompensas serían esos materiales legendarios, ¿no? Que nos salieran por aquí estos. Hay veces que te sale uno, hay veces que te salen tres. En estos tiros que hemos sacado, me han salido un poco mal, pero me ha salido una de tres legendarios por aquí. Así que, pues, puede ser que no tengamos tanta suerte ahora, como puede ser que sí, ¿no? No lo sé, la verdad, pero lo que sí te puedo decir, mi bro, es que vamos a darle, ¿ok? Vamos a darle aquí con todo. A ver, ¿cuánto llegamos? 3.600 por cinco tiros. Muy bueno, ¿ah? Muy bueno este tiro. Casi dos legendarios, bro. Casi dos legendarios. Muy bueno este tiro. Contento, contento, ando muy contento porque nos ha salido este tiro muy bueno. Hay tiros que son malísimos, malísimos. Y bueno, ya por aquí podemos estar cerca del nivel 40, ¿no? Después el 70 y después el 100. El número 100 nos va a dar tres legendarios y dos expansiones avanzadas. Este nos va a dar dos, este nos va a dar uno y tres épicos. Así que el 40 está muy bien, ¿ok? Y esos dos días de aceleradores que también cuentan. Así que vamos a lanzarle, chicos. El evento de Casa de la Esmeralda, la verdad es que es un evento que se puede aprovechar, pero hay veces que no se puede aprovechar. Hay veces que sale malísimo, ¿ok? Todo depende de la suerte que tengamos por aquí, ¿ok? Ahí está. Tres materiales épicos. Tenemos que estar pendientes por aquí de no hacer esperar a nuestros compañeros, ¿no? Con los baulers que estamos haciendo. A ver, vamos a seguir avanzando, por favor. Sigamos avanzando, a ver qué tenemos. Malísimo. Este tiro sí fue horrible, malísimo. Y bueno, este es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Prácticamente que estos épicos no sirven para nada, ¿ok? Eso los cambiamos por créditos en algún momento. Pero bueno, es lo que vamos a tener ahí. Es lo que tenemos, ¿no? A ver, sigamos, por favor. A ver qué es lo que vamos sacando. Bueno, no estuvo tan mal, ¿ok? Tres épicos por ahí. También, este, 32 horas para cambiar en el evento de pre-KBK o en cuando inicie el KBK, ¿no? Por aquí también vamos a tener una situación con respecto de dos cofres más, ¿no? Vamos allá, chicos. A ver, cinco más por aquí. Vamos avanzando, por favor. Vamos avanzando. Malísimo, malísimo. Este sí fue malo, bro. Este sí fue malazo, malazo, malazo. No me está saliendo nada legendario, ¿ah? Vamos por el nivel 53 o 53 tiros que estamos lanzando en este momento. Vamos a lanzarle, pues, más, por favor. Vamos a lanzarle un poquito más por aquí para ver qué es lo que vamos teniendo, por favor. Bueno, algo bueno, algo bueno. Me hubiera gustado mucho que saliera uno legendario, ¿no? Por lo menos uno legendario. Uno legendario, bro. A ver, sigamos, por favor, sigamos. Malísimo, 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 malísimo. O sea, 3.600 gemas por 32, 64 horas. Malísimo, malísimo, malísimo. Pero bueno, es lo que tenemos. Es el precio que uno tiene que pagar cuando vas a hacer estos eventos que nunca sabes que es lo que te va a salir. Vale, bueno. Vamos a suponer que este morado nos salió en el anterior para que no sea tan malo y aquí un solo legendario. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Uno legendario por ahí. Bueno, a ver. Va, perfecto. 4, que sería un legendario. Un legendario más por acá. Seguimos recolectando y 64 horas, me parece, ¿no? 32, 64 horas de aceleradores de entrenamiento. Vale. Esto para el Zen y de poder que se nos está viniendo dentro de poco. Nos va a salir. Uh, wow. Ok. Casi dos legendarios. Este salió muy bueno, bro. Este salió muy bueno y estamos avanzando muy, pero muy bien por ahí, ¿ok? Así que, este, mis chicos, esto está saliendo, está saliendo muy bien, ¿ok? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar, pues, este, estos beneficios que estamos teniendo con respecto de, ¿ok? Con respecto de estos eventos, ya que en algunos sale muy bien, pero en otros sale muy mal. Lo que sí tenemos es una buena cantidad de aceleradores que nos salen aquí. De hecho, los locos nos dan una cantidad de aceleradores que uno ni piensa, ¿ok? Pero salen. Fíjense, ahí son 16, 32, 64 aceleradores de, que esto lo vamos a poder cambiar por aceleradores de entrenamiento. Esto es basura. Y sigamos, sigamos por aquí, por favor. A ver. Este, ese tiro fue malo, bro. Fue malo, 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 malo. Este también fue malísimo, bro. Malísimo. O sea, hemos regalado, hemos regalado 7000 gemas ahí por el piso. Eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo. Porque prácticamente que el juego también se va cobrando, pues, los beneficios que nos van dando, ¿no? A ver. Malísimo. Tres tiros malísimos, bro. O sea, prácticamente que 9000, 10500 gemas botadas por el piso, ¿ok? Entonces, prácticamente que se podría decir que es bueno, pues, entre comillas, bro. Muchas probabilidades de que te pueda salir mal. Miren esto. Malísimo también, bro. Malísimo este tiro que está por aquí. Y, chicos, solamente me queda... Wow. Wow. A ver. 1600, 3200, 400. Da igual. Da igual si gasto este de 400 y da igual si este, pues, le lanzo estos 5 tiros, mi bro. ¿Ok? Porque aquí, cuando gastemos este, nos va a salir más caro de 800. Entonces, 800 y 800 serían 1600, 3200 y con 400 justamente tendría 3600. Así que sería lo mismo que gastáramos por aquí a que gastáramos por aquí. Así que vamos a lanzarle una completa, chicos. Lamentablemente, no nos tocó 3 legendarias más. Pero bueno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bruder! ¡Uh! ¡Buena, hermano! ¡No, no, 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 no! Aquí se pagó. Aquí se pagó todo, mi bro. Aquí se pagaron todos los tiros. Vamos a suponer que me haya salido... Eh... Un legendario en cada tiro malo pasado. Y aquí se pagó todo, bro. ¿Ok? Se ha pagado todo con este tiro que me salió por aquí, hermanito. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué locura, mi brother! ¡Qué locura! Muy buena. Muy buena. Esto que me ha salido por aquí... ¡Ah! Espectacular, hermano. Espectacular. No, no, no. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Esta... Esta casa del esmeral. Por eso es que hay que... Eh... Hay que probar suerte, bro. ¿Ok? Cuando uno prueba suerte, pues prácticamente que te salen las cosas como tienen que salir. Te salen un poco bien. ¿Ok? Entonces prácticamente que aquí, chicos, lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes siempre de ver si tenemos esa posibilidad de avanzar con eventos. De que hemos gastado muchas gemas. Sí. Hemos gastado muchas gemas. Pero nos han dado unas cantidades de materiales espectaculares. ¿Ok? Bueno, cantidades espectaculares, pues ya es algo un poco exagerado. Pero... ¡Uf, bro! ¡Qué bonito, ah! ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, a ver. Por aquí, ¿qué nos dieron? Vale. Dos épicos más. Por aquí, eh... 45 horas. Perfecto. 45 horas que no están nada mal. Tenemos el semi por ahí cerca. Por aquí... ¡Uf! Tres morados, chicos. Por aquí, por aquí. A ver, veamos, por favor. Un legendario. Tres épicos. Dos días. Vaya. ¡Qué locura, mi bro! ¡Qué locura, qué locura! A ver, por aquí. ¡Uf! Vale. Dos legendarios. Tres días. Y más aceleradores. ¿Ok? Más cinco por ocho. Cinco por ocho. Esto se desperdicia total. Y, chicos, esta última. A ver. Muy, muy, muy interesante esta última. ¿Por qué, chicos? Esta última es muy buena. Porque prácticamente, pues, tenemos esas dos expansiones de tropas avanzadas que nos sirven para la guerra. Tenemos que irlas recolectando, coleccionando. Y esta puede ser una de las mejores formas de hacerlo. ¿Ok? Pues, ganando tus recompensas. ¿Ok? Ganando tus recompensas. Y, pues, estar teniendo posibilidades de beneficio. ¿Ok? Gracias, chicos. Perdón. Eh... Bueno. Podemos seguir por aquí. A ver, a ver. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahí los compañeros nos están, este... Llamando. Nos están diciendo. ¡Ey, Efraín! ¿Dónde andas, mi brother? Únete al grupo, bro. No, pero es que... ¡Uy, brother! ¡Qué cantidad de materiales! ¡21, 126! ¡Ay, papá! Aquí se viene lo bueno. Aquí se viene lo bueno. Bueno, mejoras y mejoras y mejoritas por ahí. Con equipamiento. Bueno, a seguir mejorando lo que ya tenemos, ¿no? Eso... Eso va porque va, ¿no? Eso tiene que ir porque tiene que ir, mi brother. Pero bueno. Ahí vamos a estar con todo. Necesitamos estar muy atentos a todas las mejoras que vayamos a tenerlo. Eso sí. Eso sí. Tenemos que estar muy, muy atentos a seguir mejorando todo. Porque, pues, es el trabajo que se tiene que tener aquí en Rise of Kino. ¿Ok? El trabajo es mantener una situación de mejora constante, ¿no? Y sobre todo en los equipamientos. Los equipamientos es algo que uno, pues, no consigue tan fácil. Los materiales, todo esto. Hay que trabajarlos, ¿no? Fíjense que Simias ha gastado una buena cantidad de gemas. ¿Ok? Este evento. Cuando le vamos a este evento, ahí sí sabemos que tenemos que gastar bastante. ¿Ok? No saben cuánto celebro esos seis materiales legendarios que me salieron en el último instante, en el último tiro. Pues, si no hubiéramos aprovechado ese tiro de algún modo, hubiéramos desperdiciado seis materiales legendarios. Eso nunca. Vamos a saber si nos va a salir bien. ¿Ok? O cuánto nos va a salir de bien, pero es que, brother, tres y tres legendarios. Uf, esto es ya algo que solamente nos sale una vez cada 500 años, mi bro. Y en este momento nos ha salido justamente cuando, pues, tenemos ya necesidad de mejorar muchas cositas por aquí. Por lo menos de fragmentos, todos esos tengo fragmentos completos. Tengo dos martillos, ¿ah? Tengo dos martillos. Tengo que despertar esos dos martillos. Y por acá, bro, también tengo que ir avanzando con todos estos. Sobre todo con el accesorio que tengo por aquí de la daga. De la daga, de este... Bueno, todos esos beneficios que tenemos ahí, ¿no? Pero, chicos, así vamos. Yo espero que ustedes también vayan avanzando ahí, este... Con todo, ¿ok? Que ustedes también vayan consiguiendo todos esos beneficios que, pues, se necesitan conseguir en el juego. Porque, prácticamente, que el evento de casa de la historia es muy caro, bro. Demasiado caro, ¿ok? Y como es demasiado caro, pues, no vamos a poderlo disfrutar como es a lo mejor. Entonces, prácticamente, que tenemos que tener eso en cuenta, ¿ok? Que tenemos que trabajar bien, trabajar arduamente en este punto. Así que, chicos, así, así estamos, ¿ok? Y así estamos, necesitamos estar a full con ustedes por aquí. Pero, bueno, ¿qué opinan, chicos? ¿Le lanzaría en el evento de casa de la esmeralda? Yo sí le lanzo, bro. Hay veces que le lanzo, hay veces que lo dejo, hay veces que lo lanzo. Yo voy midiendo las gemas, ¿no? ¿Vale? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Estoy avanzando? ¿Será que puedo reunir? ¿Será que me estoy quedando? ¿Necesito poner los buffs de reino? ¿Son tantos gemas en las guerras y todo esto? Entonces, vamos calculando, ¿no? Vamos calculando y todo eso, pues tenemos que permanecer muy, muy top en este punto, ¿no? Entonces, chicos, la verdad es que yo estoy muy atento, ¿ok? Estoy muy, muy atento a lo que sigamos, a lo que vamos a seguir teniendo por aquí. Y es que esta cuenta la vamos a seguir llevando a las nubes, como siempre, ¿ok? Nunca debe parar la mejora de esta cuenta. Chicos, vamos a venir más adelante, ¿ok? Vamos a venir más adelante. Necesito estar siempre aquí con ustedes y prácticamente, ¿qué? Vamos a darle con todo, ¿ok? Vamos a darle con todo. Necesito que ustedes, pues, estén a full en los videos, en los directos. Vamos a estar, pero avanzando con todo, ¿ok? Por aquí, pues, la manera de avanzar es, la mía ahorita es una sola marcha top ahorita, ¿ok? Una sola marcha, lo más top que hay, ¿ok? Esa marcha full top tenemos que darle con todo, ¿ok? Así que, chicos, vamos a venir más adelante. Tenemos que estar full, full equipamiento y full, full comandantes con todo por aquí. Chicos, nos vemos. Gracias por todo. Recomendar el evento de la esmeralda o esto que tenemos por aquí, que es la casa de la esmeralda. La verdad es que solo lo recomiendo con personas que estén muy avanzadas, ¿ok? Muy avanzadas. Porque personas que no estén tan avanzadas van a tener que mejorar su VIP, van a tener que mejorar, a lo mejor, sacar fragmentos antes que materiales. Nosotros, como estamos avanzados, full materiales ahí para que salga lo que más podamos, ¿ok? Beneficiarnos. Nos han quedado 177.000 gemas. Son los precios que tenemos que pagar, bro, las gemitas. Que vaya que es un trabajo largo lo que hacemos todos los días, ¿ok? Recolección de gemas. Si no hay recolección de gemas, baulub. Y así sucesivamente vamos avanzando, pero a full con todo, ¿ok? Y pues ese es el trabajo, bro. Ese es el trabajo prácticamente que tenemos que estar muy atentos a todo lo que va a pasar por aquí. Nos vemos más adelante, chicos. Cuídense. Chao, chao. 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 ¡Gracias!